Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos en la cocina para preparar un plato como siempre, riquísimo. Tengo agua hirviendo, tengo una sartén al fuego que se está calentando. Recordá que para hacer un buen plato necesitamos tener un buen fuego como este. Ahí sí, como verás, azul, celeste, celeste argentino. Bueno, vamos a poner en la sartén que ya está casi caliente, un poco de materia grasa. En este caso va a ser aceite de girasol. Te recomiendo aceite de girasol porque tiene vitamina E, que es un antioxidante natural. Así que está muy bueno usar aceite de girasol. Vamos a poner un poco de aceite de girasol, como un par de cucharadas, un poco de materia grasa, pero no tanta cantidad. Y cebolla. Voy a cocinar ahora cebollas para hacer un pollo salteado. En realidad el plato es esto. Y estas cebollas tienen que estar cortadas así, ven, finas, finas, en plumas, para que se cocinen mucho más rápido. Porque al mediodía, que no tenemos tanto tiempo, con un corte bien, bien fino y bien pequeño, vamos mucho más rápido. Entonces, una cebolla pequeña cortada en plumas. Recordá que yo hago un par de porciones, siempre lo digo. Y vos en tu casa, si son más, podés multiplicar. Yo hago como dos porciones. Y acá tengo unos gnocchis, o sea, una pasta fresca, que vamos a cocinar en este agua hirviendo que tengo acá. Que lo único que necesita el agua de la pasta es sal. Le pongo un poco de sal al agua de la pasta y un poco de sal a la cebolla para que se apresure. Se precipita. Le cocina mucho más rápido cuando le ponemos un poco de sal. Y entonces pongo a calentar dos porciones de gnocchi frescos, porque elegí pasta fresca, porque al mediodía, que no tenemos tanto tiempo, se cocina mucho más rápido. Cuatro minutos para la pasta fresca es suficiente. En cambio, la pasta seca, que también es rica, pero cuando tenemos más tiempo, porque tarda de 10 a 12 minutos para cocinar. Bien, ahora dejo esto acá y le voy a poner unos tomates cherry. Mirá que hermosura que mandó al mercado de productores para que este plato quede mucho más rico. Los tomates cherry que tengo allá cortados, divinos, ¿eh? Y después le vamos a poner tomate de este mora envasado en San Rafael, Mendoza, que es realmente espectacular el producto. Bueno, acá tengo pollo. Vamos con pollo. Este pollo que es siempre sano, siempre práctico y siempre rico. Para que la pasta de hoy quede realmente espectacular. Mirá qué platazo. La cebolla que se está caramelizando, los tomates cherry, el pollo, una salchicha que tengo acá, que vamos a cortar así, mirá, inmediatamente así, sin la piel, pero le hago como de un centímetro. Y voy dejando la piel aparte. Bueno, mientras voy haciendo todo esto y se cocina la pasta, que es sumamente práctico, sumamente rápido, sumamente fácil. Y este plato va a quedar sumamente rico. Así que ahora los dejo con dedos a 14 para que se sigan informando. Y en un rato vengo y tenemos casi todo listo. Los ñoques cocinados y el pollo con la salchicha y los tomates cherry. Una maravilla. Ahora estamos casi listos, la pasta está cocinada. Vamos a agregarle a la salsa con el pollo, los tomates, mirá qué hermoso quedó, y la salchicha. Voy a agregar brócoli también para que tenga así esa cosa de vegetales. Vamos a ponerle brócoli que está previamente blanqueado. Lo blanqueó Emiliano, a veces se le pasa, a veces no tanto, pero esta vuelta está bien. Vamos a poner un poco de sal, porque no tiene nada. Le voy a poner un poco de pimienta de molino para que quede bien, bien sabroso. Miren qué platazo podemos comer hoy al mediodía y qué rápido vamos. La pasta está lista. Voy a hacer lo siguiente. Con una espumadera la voy a agregar. Mientras se calientan los brócolis, agregamos los ñoques. Mirá qué platazo. Pasta. La combinación está perfecta. Con un poco de carne, o sea, proteína. Tiene todo este plato. Así que ya estamos casi listos para servir. Una vez que pongo todos los ñoques, que quedó en mi cacerola. Esto me encanta, me encanta este plato. Me encantan las pastas. Me encanta todo. Realmente me gusta comer y no hay nada que no me guste en la cocina. Bueno, acá estoy casi listo. No hay más ñoques y hay uno más. Saco la tapa. Salteo nuevamente todo junto. Mirá qué lindo plato, ¿eh? Realmente espectacular. Ahora sí, miren. Una maravilla. Un plato hondo, unas hojas de albahaca para que quede sumamente aromático el plato. Y voy sirviendo. Mientras sirvo, te cuento que si querés encontrar los ingredientes de este plato, lo único que tenés que hacer es entrar en www.rosario3.com. Te vas a encontrar con los ingredientes de este plato y de los demás platos anteriores. Arriba de todo un brócoli con una hoja de albahaca fresca, modo de cariño, con que están hechos todos los platos de los mediodía. Apago el fuego, los dejo con de 12 a 14, pero nos vemos mañana si Dios quiere. Mirá qué platazo para este mediodía de hoy. Antes de irme, ¿sabés qué voy a hacer? Le voy a poner un poco de queso rallado, de este queso que a mí me encanta. Así, así, del paquete directamente, mirá.